¡Oh, perfecto! Vamos a empezar con el raptor Muy bien, empezamos con el raptor Y tenemos al Indominus Rex en frente Con un poco de suerte va a usar el camuflaje Y no nos va a matar ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de vuelta En... Jurassic World Alive Y bueno, como estáis viendo, he conseguido Una cantidad bastante ingente de dinero Así que vamos a gastarlo Lo primero que quiero conseguir Es algo de dinero, por supuesto Una cámara de monedas vamos a comprar Eso, lo más importante Quiero 250.000 monedas Más que nada porque necesitamos esas monedas Para evolucionar a nuestros dinosaurios Y luego vamos a comprar, yo creo que una incubadora Prima de estas, ¿verdad? Ahí está, que son las que más nos van a dar Casi siempre salen bastantes ofertas De entre, yo que sé, dinosaurios especiales Y cosas así, pero muy pocas veces Merecen la pena, lo que no me gusta es que me den ADN de caca De la vaca, tío Por ejemplo, estos dinosaurios Que no me valen para nada Este tampoco me vale para nada Tiranosaurus, bueno Generación 2 no está mal del todo, ¿no? Pero que es que tampoco lo voy a usar Eso no lo voy a usar para nada El Caprosucus, perfecto ADN de Kulasugus Que tampoco es que sea muy bueno ADN de Ankylosaurus Y ADN legendario, ojo De Alosinosaurus Nos podían haber dado algo de ADN, ¿verdad? Del Oh, que pena, tío Nos podían haber dado algo de ADN Del Del Sinoceratops O algo así Que quiero Quiero ya conseguir Al Alosinosaurus Lo tenemos muy cerquita Pero bueno Hoy lo que sí que vamos a conseguir Es un nuevo dinosaurio Ya veréis Muy, muy chulo Tiene mucho que ver Con el Gorgosucus Ahora vais a ver por qué Bien, perfecto Me han dado bastante ADN De hecho, si lo puedo conseguir Creo que lo que voy a hacer es También subir Al Gorgosucus de nivel Y ponerlo otra vez Así que vamos a intentar Conseguir hoy Al Increíble Megalosucus Ahí está Vamos a seguir fusionando ADN Y si tenemos mucha suerte Igual hasta lo podemos subir Mucha suerte Vamos a necesitar Bien, perfecto Vale Vamos a poder crearlo ya Al Megalosucus Mirad Me encanta, tío Me encanta La verdad es que es un bicho Increíble Que no Que pesados que sois Si no fuerais Pay to win Si que os pondría Cinco estrellas Pero si no Mirad como mola este bicho Cada vez tiene una animación Diferente La que más mola es esta Por supuesto Mirad Buah, tiene como tres ojos Parece Que chulo O sea, como tres ojos Como cuatro ojos Venga, por favor Que lo pueda subir Al nivel 17 Vamos Dame 80 de ADN 30 Necesito 60 Por favor 60 de ADN Ah, no tengo suficiente Gorgosucus Pero no pasa nada Porque al Gorgosucus Lo podemos seguir Subiendo de nivel Mirad Lo bueno de esto es eso Que ahora tenemos Bastantes monedas Y que podemos seguir Subiendo al Gorgosucus De nivel De hecho Simplemente podía haber Pulsado encima del retrato Y ya me hubieran llevado 50 ADN Del Gorgosucus Tío Qué bueno Pues vamos a ver Cruzad los dedos conmigo Y menuda basura De ADN Por favor Qué basurilla Bueno No pasa nada Vamos a poner al Gorgosucus O sea, al Megalosucus Yo creo que voy a cambiar De hecho A este de aquí Porque aunque sea Un buen dinosaurio Yo creo que no va a ser Tan bueno como el Megalosucus Pero ni de lejos Vamos a subir también Al Indominus Rex Al nivel 19 Muy importante Ya tenía ganas De empezar a subir A estos dinosaurios La verdad Porque es que no tenía Suficiente No tenía suficiente pasta Tío Para todo esto Y mirad También vamos a poder subir Al Stegoceratops Y ojo Porque quizás Al Stegoceratops Lo podemos volver a subir Un poco más de nivel Ahora lo vais a ver Mirad Tengo bastante ADN De todo O sea que Igual con un poco de suerte Lo podemos hasta subir de nivel Aunque igual esto lo hago Fuera de cámaras Porque bueno Este se va a gastar rápido Yo creo igual Así el del Stegosaurus Se va a gastar rápido Vamos a ver Porque creo que me va a dejar Darle unas 10 veces Y con 10 veces No va a ser suficiente A no ser que me esté tocando Todo el rato 50 de ADN Así que bueno Perfecto Ya tenemos 100 de los 500 Que necesitamos Lo bueno de esto Es que tengo bastante ADN De Triceratops Pude conseguir bastante Gracias Gracias a que Me de unas cuantas vueltas Y demás Así que bastante bien En ese sentido Venga Más ADN Por favor 10 Bueno esto lo voy a dejar Para más adelante Porque creo que es un poco aburrido Si no Y no quiero que El vídeo sea Aburrido Vale No se que Más ADN Puedo usar Este mirad Podría subirlo mucho más También al Pero es que no me merece la pena Tener dinosaurios de estos Ahora mismo en el equipo Ahora lo que me merece la pena Es tener a estos dinosaurios Vale Y subir a estos dinosaurios de nivel De hecho me encantaría Poder subir al Tragodistis Un poco más Mirad lo que me falta Pero claro Para eso necesito Amargocefalus Y no tengo ADN de Amargasaurus Que es una pena No se He tenido mala suerte En realidad Para que me tocaran tanto Tampoco dinosaurio En realidad Pero bueno Esto lo voy a guardar Y probablemente vaya De hecho Para no conseguir Esta incubadora Lo que voy a hacer es esto Mirad Voy a conseguir esta Para que me den más monedas Ala Y ya no puedo conseguir Esa incubadora Para no caer en la tentación Porque muchas veces Te toca ADN De caca Aquí te va a tocar ADN de caca Vale Entonces no merece la pena Vamos a ver Que dinosaurios tenemos alrededor A ver si encontramos Algo interesante Porque yo que se Igual por un poco de suerte Igual conseguimos Mirad Huergosaurus Este me encantaría Conseguir bastante más ADN Pero de momento no puedo Vamos a movernos Hasta aquí Por ejemplo Un poco más lejos Ah bueno No vendamos todo Porque mirad lo que tengo aquí Podemos ir abriendo Estas incubadoras De hecho Así que perfecto Vale ADN de alosaurus Que me va a venir bien Cuando tenga Al sinoceratops Con más nivel Estigimolo Casi Casi lo tenemos Para crear Al estigimolo Muy importante ese Vale Más ADN De estegosaurus Muchas gracias Baryonyx Generación 2 Que voy a tener que empezar A subirlo bastante más Y ADN De tiranosaurus No está mal Ojalá me hubiera tocado 40 de ADN La verdad Pero bueno No pasa nada Más dinero Esto lo único bueno Que tiene de esto Es que me dan mogollón Vale Y otro ADN legendario Ankylosaurus Bueno Tampoco ha estado Tan tan bien Como yo pensaba ¿No? Podíamos igual Haber subido algo Mirad de hecho El Oh ya sé lo que voy a hacer Si es algo que quería hacer Desde un principio También Que estaba yo diciendo Va el El indominus No sé qué Pero es que Al indominus Lo tenemos al lado De hecho Y lo que necesitamos es Al raptor En más nivel Así que vamos a subirlo También al raptor De hecho igual Hasta lo pongo Mirad lo que os digo Igual hasta lo pongo En mi equipo Al raptor Vamos a quitar Al Segnosucus Más que nada Porque el Segnosucus Ahora mismo Lo que me estaba Dando Perdón El Segnosucus No el Herlicosaurus Lo que me estaba Dando es pasta ¿Vale? O sea pasta Me estaba dando La oportunidad de Pegar un golpe fuerte Y luego cambiarlo Pero es que en realidad Contra los raptores Y demás No me vale Eso no me vale Lo que me vale Es tener Dinosaurios rápidos ¿Vale? Eso es lo que vale Ahora mismo En este En este juego Lo que necesitas es Dinosaurios rápidos Así que vamos a ello Vamos a ver Porque tengo Tengo nervios Tengo nervios La verdad Vamos a usar el truco Para que no nos toquen bots ¿Vale? Muy fácil O sea muy Uff Casi lo iba a dar No sé si nos saldrá Un bot ahora Porque he tardado Un poquitín Vale En principio Cuando salen estas cosas No suelen salir bots Pero bueno Cualquiera sabe He bebido un poquitín De agua Que llego grabando Un poquitín Y Oh perfecto Vamos a empezar Con el raptor Muy bien Empezamos con el raptor Y tenemos al Indominus Rex Enfrente Con un poco de suerte Va a usar el camuflaje Y no nos va a matar Vale Vamos a poner a un dinosaurio Que queramos Sacrificar ahora Es que a cual sacrifico Tío Todos son muy buenos Voy a poner A Leiniasucus Os digo por esto Oh Pues que raro Perfecto Pues super bien De hecho Porque vamos a poder Matar con Leiniasucus Al Indominus Rex Luego vamos a tener Al Velociraptor Totalmente curado Para volver a hacer Lo nuestro Que es sacar al Velociraptor Muchas veces así Es como mejor se gana Sacas al Velociraptor Primero Luego cambias Y luego vuelves A sacar al Velociraptor Vale Con un poco de suerte Este va a usar Un ataque de golpe crítico O algo por el estilo No se si yo seré Más rápido que el Con el Velociraptor Con el otro Velociraptor Vale Así que vamos a curarnos Y el como suponía Va a usar un golpe de caca Soy más rápido Con el Velociraptor Así que mirad Lo que vamos a hacer Vamos a cambiar Al Velociraptor El nos va a usar Un golpe de caca ¿Veis? Porque él se pensaba Que íbamos a tener Al Velociraptor Y vamos a usar ahora Nuestro golpe Nuestro salto No le hemos bajado El ataque Que mala suerte Tío Pero lo hemos matado ¿Eh? ¿Habéis visto el truco? Es el truco Del almendruco Vale 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 Creo que voy a cambiar No voy a cambiar Voy a usar el golpe Va Prefiero que me maten Al Velociraptor Porque ya le hemos dado Bastante partido Vale Y ahora vamos a sacar A nuestro Stegoceratops El Stegoceratops Es un dinosaurio Muy, muy, muy útil ¿Eh? Tenedlo en cuenta Vamos a usar nuestro golpe Ralentizador A ver si tenemos suerte Y yo si fuera él Hubiera usado Eso es Yo usaría el gran golpe Aturdidor Como lo ha usado Más que nada por esto Porque yo ahora pierdo Mi turno Muy importante Y si es listo Empezará con el otro El gran impacto Lo hace bien Lo hace bien Lo hace muy bien Vamos a ver Con el gran golpe Aturdidor Vamos a usar este Más que nada para matarlo ¡Oh! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Porque no lo hemos stuneado Vamos a usar el gran golpe Aturdidor Pero probablemente me mate ¡Uh! Muy cerquita ¡Uh! Vale, lo hemos stuneado No sé si lo habéis visto ¿Habéis visto cómo ha puesto la cabeza? Hay algunas veces que sabes Si lo vas a A dejar tonto Solo por el gesto Que ponen ya Cuando vas a usar el ataque Perfecto Pues ganada Ya veis Para... Por hacer la del guarro En realidad, ¿eh? Porque estás todo el rato ¡Uh! Una de... Una super, super, super tocha Lo voy a abrir ahora Más que nada porque me da ADN raro a tope, chicos Vale Tres mil y pico de monedas No está mal Nundasukus O Fiacodon Y empiezan los ADN raros Nodosaurus Uno que necesitaba Madre mía, por fin Y el Erlicosaurus Que no me importa el Erlicosaurus Para nada Pero lo bueno de esto Es que mirad Vamos a poder ahora subir Al Nodopatosaurus ¿Vale? De nivel Por fin Vamos a poder subirlo De nivel Por fin Y voy a poder crear Al increíble Al dios acorazado Este Godeus Pero esto va a ser en el siguiente capítulo Así que ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Suscríbete al canal!